Amistades de un hombre viejo, dejar de influenciar de las malas amistades, quiere decir, dejar atrás todas aquellas personas, amigos, compañeros de mi virtud que me llevaban una influencia mala, dejar de lo que me olvidaba, vamos a ir a un grupo de oración, vamos a ir a la casa de Dios, a la iglesia, a una oración, y llegaba otro y me decía, pero, ¿para qué vas a ir para allá? Acá hay una fiesta, vamos para allá, y la pasamos, pura y elegante, hay mujeres, hay trap y amanecemos ahí, ahí la pasamos, mejor que en la iglesia. La otra sería... Los que no me guiaban por el buen camino, aquellos que me decían que vamos, me convidaban también, vamos aquí en la casa, nos vamos a reunir hoy en el grupo, y no sé, me decían otro, pero, ¿para qué vas a ir para qué te vas a reunir hoy? Mira, oye, ¿quién? Acabamos de salir de la universidad, vamos a ir a la discoteca, o mejor vamos a jugar play aquí a la casa, o vamos a jugar fútbol, ya que ellos, amigos que nunca... No, te quieren, pero ya, pero por el camino del mar, no por el camino del pie. Aunque es sano el deporte. Exactamente, el deporte es sano. Claro, el deporte es sano. Sí, sí. Sí. Los enemigos de Dios, son aquellos que los ateos son los que no lo convidan. Vamos para la iglesia, que hoy vino, va a dar la misa con el señor, y él hace una misa muy bonita, muy hermosa, entonces vamos a escucharla. Vamos, en el grupo, vamos a estar en el grupo, y hay compañeros que quieren escuchar la palabra. Hombre, ¿qué vamos a hacer para allá? ¿Para qué vamos a escuchar la misa esa? Sí, casi siempre dicen la misma palabra. Mi amor, nos quedamos aquí en la casa, aquí molestándonos, jugándonos, fregando, alguna cosa hacemos. Esos amigos que no nos guían, nos llevan un camino de mal. ¿Sí? Actividades de un hombre nuevo. Aparentemente. Apartarme de los grupos y tener espacios para dedicárselos a Dios. O sea, dejar de andar con esos amigos que me llevaban por el camino del mal y reunirme con mis compañeros en grupos de oraciones e ir a encontrarme, como lo estamos haciendo ahora, en grupos de oraciones, asistir a las eucaristías de una forma muy hermosa, como la palabra que dice el Padre todos los días. Escuchar los consejos que me dicen mis padres, mis amigos, mis tíos, toda mi familia, poner en práctica todos los buenos consejos que ellos me dictan para ahora en esta edad, en esta etapa, como joven, cuando ser un hombre, ser la lucha más adulta, ser un buen hombre y ser un buen hijo de Dios y seguir su camino, como empezar de nuevo e ir hacia un muy buen camino. Y reunirme con amigos y compañeros en grupos de oración, dejar aquellos caminos malos, asistir con mis compañeros, ir a la eucaristía, hacer grupos de oraciones en las casas, visitar a los pobres, ayudarlos, ir a los barrios más necesitados de la ciudad, ayudarlos, compartir con aquellos amigos que están en bajas situaciones y, si, en cosas de estudio, salir adelante y seguir el buen camino que nos está indicando nuestro Señor Jesús. Bueno, eso es todo. Por favor, porque. Bien, lo cual es. Pero, por acá es un poco, disfruta, a ti, el fuerte desparo. Lo salvo, ¿sopro? Se puede saber. Sí. En la primera actitud media viva Tenemos que es la falta de expresar el amor A nuestros hijos Como decía ahorita la expresión Nosotros en esta sociedad Tenemos Enfrontada a cierto O sea Hay una primera barrera de decir a nuestros hijos Valores O sea que los amamos Entonces Esa es una actitud media viva Entonces es que la segunda actitud negativa Sería expresarles amor a ellos Abrazándolos Decirnos que los amamos Y dándoles un beso Porque hay que besar los hijos también Entonces esa es una actitud Que debemos cambiar como padres Es una actitud negativa de falta de expresión de amor A una de expresar el amor La segunda actitud negativa es La falta de atención a los hijos La positiva sería Dedicarles más tiempo a nuestros hijos Compartir con ellos Llevarlos a Si son pequeños Que hablan al parque Que se sientan Que tienen un amigo Un papá Ahí al lado siempre Cuando Si son pequeños Que señalen que Que Cuidado Un cupo Una bicicleta O cualquier actividad Pero que siempre Estén presentes Compartiendo con los papás Los jóvenes Los niños Hay que estimular A nuestros hijos Cuando hacen algo bueno En la escuela En un grado de estudio En la escuela O cualquier cosa que sea buena Hay que estimularlos La tercera actitud negativa es Nosotros los padres Somos muy complacientes A veces ¿En qué sentido? O sea Hay veces Niños Que hacen cualquier cosa Que es Negativa O sea Un rato En el momento Le falta El respeto A algún Adulto O dice Las malas palabras Que nos decimos Una mala palabra Entonces Se las festejamos O sea Al niño Le dijo Una cosa Y nos echamos A reír Delante de él Le estamos festejándole Eso al niño O a donado al hijo Lo de actividad positiva Es que dejemos De ser Complacientes Y nos hayas Que corregir Y saber No corregir Para que No vuelva a cometer Esos errores Que sea Más tarde Una persona de bien Como dice El dicho Por el también Que no Corrida al niño Para no Castigar al adulto Entonces Ese es un tema Otro Otro El presidente El presidente El presidente Continúa acá El siguiente grupo ¡Gracias! El otro libro que vivíamos para cambiar es el marquismo, el propósito, porque caemos en la pegadeza de compartir muchas de las necesidades, de lo que debemos encontrar. Nos habitamos porque llegamos cansados de trabajo, porque tenemos muchas actividades, y a veces no colaboramos en la casa y en el momento en el caso de hacer, e inclusive en las decisiones que se toman por el esposo. A veces nosotros la gente come, y a veces cuando llegamos a la casa y a la decisiones están tomadas, y a veces no se participan por el consenso. Entonces, ¿qué vamos a cambiar ahí? Cuando cuesta para cambiar es ser más solidarios. Es más solidario compartir los deberes, los quehaceres de la casa y del hogar en el sentido de las decisiones. Que todas las decisiones se han compartido, porque eso va a permitir el entendimiento que va a permitir que permanente el amor en el hogar, y que ese amor se vuelva sincero. Entonces, él va al momento, y allá, a la confianza, porque vemos que con el tiempo se va deteriorando en el hogar. A veces, el solo hecho de no reconocer una decisión, que sea de familia, se echa a perder un día, dos días, tres días, inclusive. Entonces, yo no sé si se puede haber pasado, pero ahí lo mirábamos, se va dañando la casa. El segundo, el segundo actitud del hombre viejo, que es, 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 el amanterio del tanto. El segundo actitud del hombre viejo, que es, es, el amanecer el tiempo, que es, es, el amanecer el tiempo. no conocíamos ahorita y creemos que eso en el momento en que nos avancemos más en la relación de los labios de marejas nos vamos a iniciar nosotros a sanar para estar viendo esa caliente y esa pensación decíamos también a veces le cuidamos la comunicación a veces le cuidamos la comunicación de la gente con el pozo y eso nos lleva a poner los detalles los detalles con el pozo y va a deteriorar la siguiente situación decíamos que vamos a cambiar vamos a cambiar el vivir, la cantidad matrimonial y cómo podemos controlar ese pensamiento negativo de algún pedo que se descubre en el camino a través de la oración a través de tener una frase en el momento recordando a Jesús recordando cualquier oración recordando cualquier arte que nos permite a nosotros contar en ese momento ese mal pensamiento que nos va a dejar a la cabeza la otra es la frecuencia de esa la gente conversar asistir a la vida asistir a la comunión y eso nos va a permitir a nosotros mantener el amor de la gente y eso nos puede llegar a ser adultos y mantener una realidad de esta pareja hermosa que no lleguemos que estamos discutiendo en el grupo en digamos a los 70 a los 20 y pico de años y no miremos de como alternativa para nuestra vida sexual salir a buscar las pastillas en vez de entregar más amor a nuestra pareja porque cuando se llega a una etapa tan alta tan alta del amor con la contemplación de su pareja uno vive esa no hay la necesidad inclusive de esa entrega eh sexual o amaril cuando el amor es cercanero y eso se consigue que es a través de la educar a Dios cuando uno lo busca y entiende que ese amor que nos entregó a nosotros en ese momento uno esa parte la pone en sentido rural que puede llevar a uno como esposo y por eso la imagen que nos colocaron aquí fue hermosa o sea de llegar a ser adulto mayor y vivir esa luz porque comentábamos nosotros en estos momentos nosotros los adultos mayores que estamos viendo el miedo que hay en estos momentos es bárbaro en el sentido del asedio de la gente y si está pensionado mejor porque le aparecen más chicas más tentaciones más cosas entonces esa parte ahí tenemos nosotros de fortalecernos espiritualmente porque ante una crisis como decía un compañero que estábamos unido ay bueno si la señora no quiere y tal entonces entonces uno dice tranquilo yo pago acá y consigo patinita y ahora nosotros de fortalecernos entonces ahí es donde nosotros va a fortalecernos más y creer más en esa enseñanza que nos da nosotros sobre el mundo la voz de la experiencia muy bien y tenemos aquí de fortalecernos como el ejemplo que nos dio en la charla nuestro compañero entonces en contra de eso un actitud es comprometerse con las labores del hogar cuando llamamos las labores del hogar no simplemente estamos hablando de los caseres de la casa o de los oficios sino con los niños con los niños también nosotros también debemos dar ejemplo como dice el otro sacarlo al padre ayudarlo a hacer las tareas escucharlos darles un consejo o sea todas esas son labores del hogar el hombre no solamente está hecho para ir a trabajar y para atraer el ejercimiento dejar de creer que somos los únicos capaces de sostener económicamente el hogar muchos hombres tenemos la intención de que nosotros sostenemos el hogar y nosotros somos los malos los que traemos y las mujeres se deben quedar en el hogar y a eso está mandado a la mujer entonces debemos aceptar la participación de la mujer en la finanza del hogar ¿cómo dejamos que la mujer participe en la finanza del hogar? dejándolo realizar como mujer como persona como profesional como mujeres emprendedoras porque yo creo que uno de los temores y también comparte la mujer no saber manejar esta situación el temor del hombre es que la mujer ponga fuerza y le interesa respeto pero la mujer también debe aprender a manejar esta situación porque se ha visto y se ve que cuando la mujer vea nada más que el hombre o la mujer está trabajando y el hombre está sin trabajo la mujer viene a retirarse de una u otra manera entonces ya no acepta de que el hombre le diga las cosas ya no ve al hombre como un jefe de hogar lo ve como como menos y de pronto se dice bueno usted queda aquí yo voy a salir con los compañeros desde el trabajo y eso se ve se cambian los papeles si se cambian los papeles entonces hay una de dejar de ser autoritarios en el hogar que dejar de ser autoritarios es de pronto tomar las decisiones de manera radical las toma una sola persona porque yo soy el hombre yo tomo las decisiones no en contrapartación a eso debemos hacer partícipes a todos los miembros de la familia a la mujer y a los hijos a los miembros desde tomar una decisión tenemos que tener en cuenta la opinión de nuestra esposa y de nuestro hijo y así cuando se tome la decisión va a haber un grado de aceptación y la acusación va a salir porque si las imponemos los demás miembros de drogar van a estar conforme y creable como va a funcionar entonces en esta forma nosotros trabajamos en el equipo la actitud de los miembros y como vamos a hacer la promesa la apuesta la apuesta tenemos que tener claro para que no se les haga 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 y lo 40 45 años que les sucede la menopausia que les sucede a la mujer cuando tiene la menopausia porque tiene relaciones que hacemos nosotros Para la calle. Para la calle. Para la calle. Ah, no, porque yo le digo que no tengo nada conmigo, yo tengo volada, porque yo todavía voy por ahí. Porque si es el machismo, ahí está el machismo. Ya. No, 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 yo no lo voy a hacer así. Porque un camión brindan. ¿Qué? ¿No eran las cosas? A mí me pasó ese caso, compañero. A mí me pasó ese caso, pero que no lo busqué por la calle. ¿Qué hice yo? Yo hablé con un médico, literal, un médico de la tercera. Hombre, doctor, ¿qué está pasando? Y él, y él, y él. ¡Tráigamela! Vamos enseguida para un ginecólogo, un especialista. Listo, bueno, cuando es un especialista, el especialista me dijo, venga acá, siéntese aquí conmigo, mire a ver qué está su mujer. Y no se preocupe, que ella va a tener su actividad normal, sin problema en ninguna clase. Y así fue hermano. Hasta la fecha. Yo tengo sesenta y ocho años. Mi esposa tiene sesenta y cinco. Y para la gloria de Dios, vean que eso está intacto. Intanto, hermano, y se lo digo por experiencia, porque así es. De pronto ustedes todavía están jóvenes, ustedes todavía algunas de estas jóvenes, y no han pasado por este problema. Pero cuando sea eso, oiga, por favor, sepamos sobrellevar esa situación, porque sé que no es fácil, que no es fácil, pero tampoco es difícil. Porque siempre el Señor nos pone las herramientas necesarias para que nosotros podamos salir de todos nuestros problemas y de todo el desarrollo. Gracias, señor. Aplausos. 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 Bueno, listo. Pasamos al momento que es el video, y ahora después de la transura, con el secretario. ¿Qué tiempo? ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! Estamos cobridos. 5, 5, 5 Estamos pendientes con la de Pueblo 5, 5, 6, 7, 8